Me han pedido que siga con las anécdotas Sí, normalmente voy... Nunca llevo corbata, quitando el acto de la Guardia Civil o algún acontecimiento así Odio la corbata, pero bueno Antes hacía todos los vídeos como un tío blanqueter o que se pone el pasamontañas aquí o el tetrower wheel se pone unas gafas de carta de ajuste Yo me ponía, pues, mi disfraz era una corbata ¡Me ha gustado! Mira que pensé yo que no gustaba a nadie la sección de anécdotas del periódico porque además... la preimpresión que tenía la gente de mí era muy negativa y empecé además con unos temas muy controvertidos ¡Ay, criticas al otro periódico! No sé qué, no sé cuántos... A ver, me he reído de mí también Me he criticado a mí Os he comentado con los asuntos judiciales y he hablado a favor y en contra de mí por ejemplo, el otro día ¡Lo pagué! Pero claro, si me dices que no me lo has hecho me digo, para que te voy a pagar un trabajo y no me has hecho Tonto sería yo, vamos a ver Si tú dices ante un juez que no me has hecho ese trabajo luego, ¿qué trabajo quieres que te pague? El que has dicho ante el juez que no lo has hecho y como no pude demostrar que me lo habías hecho pues, vale, pues no me lo has hecho y luego me lo quieres cobrar Así funciona Bueno, hoy vamos a cambiar de tercio y vamos a hacer anécdotas graciosas A lo largo de estos 22 años del periódico he conocido un montón de famosos La primera que vino a La Bañeza me acuerdo yo que vendía yo el periódico en supermercados en supermercados Sánchez hice unas cajitas de cartón las poníamos en las cajas de pues eso, de registradoras donde vendía la compra y la gente compraba el periódico allí que por cierto quería que le diese más el 21% dije que si a todos los que les doy el 20 te voy a dar aquí el 21 y se ha enfadado conmigo me dejó 300 euros de pérdidas de los 30 periódicos 30 periódicos bueno, los periódicos de La Patrona encima el periódico más caro que vendía yo claro, porque yo hacía tantos periódicos en un kiosco y si hacía 30 periódicos para no 30 por 2, sería 60 no me acuerdo cuántos periódicos me vendía pero vendíamos bastantes en el supermercado Sánchez bueno, pues yo hice unos periódicos no me los cogió y cuando no me los cogió pero también en Santa María del Páramo me acuerdo que les hice un periódico extra de sus fiestas y no me lo cogieron en ningún punto de venta de la localidad haces un periódico especial para Santa María del Páramo y oye, que el kiosco no se compromete a nada tú lo tienes ahí, lo vendes y si le vendes le ganas dinero y yo te pago el porcentaje y si no lo vendes pues me lo como yo una pérdida bueno, cambiamos el tema que iba a ver que conocí un montón de famosos me acuerdo que el de Lina Morga se vendió muy bien y mucha gente se decía ¿viene Lina Morga a la bañeza? pues sí la trajo Mensajeros de la Paz la ONG del Padre Ángel para el Día del Abuelo aquí en la Residencia de Ancianos que fue el antiguo seminario de la ciudad que bueno, hoy voy a hablar de dos temas pero este de los famosos yo conozco a bueno, a Cebes igual no lo conoce y se era Ministro de Justicia de Arnar inauguró aquí los juzgados tenemos unos juzgados mugrientos mohosos sí, el radical vamos, unas humedades un edificio viejo luego lo forraron las paredes para sanearlas con, no sé si tipo plástico o tal hicieron y emplazaron ahí la escuela de música pero aquello eran los viejos juzgados que bueno, los nuevos tampoco estaban muy bien hechos también tienen humedades frío no sé quién hace estas construcciones tan modernas que está peor en lo nuevo que lo viejo en fin duró menos años empezaron a aparecer humedades y grietas en el cubo este famoso de la Nacional 6 también conocí a Aznar José María Aznar el ex presidente del Bigot el que ponía las patas encima de la mesa de George Bush ese señor Jorge Augusto o sea a mí de derivación Asperger yo qué sé me gusta traducir nombres George Bush Jorge Arbusto bueno chiste no es un chiste es traducirlo vino sabes que la bañeza mucha gente no sabe que tiene helipuerto pues don José María Aznar presidente del gobierno hizo una campaña vino de campaña electoral a la bañeza y aquel acto sirvió para la inauguración del helipuerto que hay en Mensajeros de la Paz por cierto que luego se utilizó como centro centralita del 112 allí también tenían el teléfono dorado que era un teléfono una oneje para atender a la gente de la tercera edad que se sentía sola llamaba a este teléfono y había unos voluntarios que hablaban con ellos y les daban pues esto compañía a través del teléfono aprovechando estos dos emplazamientos el puerto y teléfono dorado el 112 cuando se instaló gracias a la bañeza hoy esto no lo sabe nadie fuimos el primer periódico que dimos y dijimos que era una vergüenza que metieran a la gente en nuestra comarca y la gente no se lo cree si aquí te metían tú te ponías malo o tenías un accidente de tráfico yo tengo un amigo que tuvo un accidente de tráfico que iba atrás en el centro sin cinturón y salió a los superman por el para brisas y se estrelló contra el suelo y ha quedado mal ha quedado mal porque no le pusieron oxígeno porque no le bueno porque antes aquí las ambulancias eran furgonetas de reparto blancas lo que pasa es que en vez de repartir paquetes de seguro pues repartían no voy a decir cadáveres pero muchos llegaban cadáveres o sea te metían repartían enfermos en los hospitales y tenían la distribución de la furgoneta de reparto llamada ambulancia se llamaba ambulancia porque llevaba un pirulo naranja ahora ya algunas las han puesto azul porque tuvo alguien gilipollas de algún gobierno la ocurrencia de ponerle el pirulo naranja a los tractores y entonces te encontrabas en una carretera ibas con el coche conduciendo y veías un pirulo y dices voy a apartarme para dejar vaso a la ambulancia y luego no venía la ambulancia porque resulta que era un tractor cuando los tontos del gobierno que pusieron esta ley de pirulo obligatorio para los tractores y vehículos lentos se dieron cuenta que confundían a los conductores le pusieron ya azules a los bomberos y ambulancias que antes eran naranjas bueno inciso aparte pues antes te llevaban de reparto tú tenías un accidente de tráfico te metían en un furgon blanco hasta hospital Lórbido y para no dejar a toda la comarca todas las comarcas de la bañeza desatendidas sin furgon blanco allí te transportaban a otro furgon blanco para llevarte al hospital y entonces el furgon blanco primero venía a cubrir las necesidades sanitarias de sí te metían como un paquete esto no había médico atrás ni enfermero entonces si te morías pues te morías no te atendía nadie iba el conductor no te podía en fin no sé por qué os he dicho esto ah bueno en la bañeza hoy pedimos hospital comarcal mejoras sanitarias que tengamos esto y bueno algo logramos no todo lo que pedíamos siempre te dan menos de lo que pides pero si no pides nada no te dan nada vinieron famosos y mira el 112 se ubicó en mensajeros de la paz pues aprovechando el teléfono de radio y helipuerto porque al principio teníamos helicópteros sanitarios para llevarte al hospital que eso está bien depende si te da un ictus o un infarto es mejor que tardes X minutos a una hora de coche ¿no? pero y no sé para qué os comentaba anécdotas anécdotas del periódico local sí ah conocí a mucha gente y de Linda Morgan publiqué os regalé con el periódico un autógrafo que me dedicó y tengo fotos con ella y tengo también vinieron han venido ministros Ana Botella estuve en la bañeza el primer periódico de hecho retrasamos la salida del periódico de un martes a un miércoles para poner en primera página la noticia de que acababa de venir el día antes a mesos esto la gente no lo valora nadie se ha parado a pensar que un periódico como el mío hoy cuenta una noticia de ayer igual que un diario o sea esto es un récord mundial que solo lo hacen los buenos 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 periódicos y periodistas pero acento amor porque iba a decir periodistas o periódicos en fin bueno pues hasta aquí las anécdotas de hoy mañana os cuento más a ver si encuentro alguna más graciosa la noticia la noticia